La mayoría de los hombres creen que para encender o provocar a una mujer solo deben atacar sus zonas íntimas, nada más alejado de la realidad. La mayoría de ustedes, por malos consejos, tratan de ir de frente a zonas que pueden incomodar a una mujer o hacerle sentir invadida su privacidad. Por eso, hoy te voy a revelar tres zonas fáciles de acceder y que de seguro te darán un gran resultado. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y espero que en estos momentos me estés dejando un gran like y te suscribas si aún no lo estás. 1. La nuca. Esta zona es altamente sensible y también muy relajante. Además, es una zona que si coges bien le hará sentir sumisante, provocando pequeños placeres. Esta es una zona que pocos atacan. Y si tú lo haces, obviamente marcarás diferencia. Eso sí, hazlo siempre en momentos oportunos. Desliza tus dedos por su nuca de manera suave y ve dando suaves apretones cada cierto tiempo. Hazlo de manera natural hasta llegar a sus hombros. 2. Obviamente, tu cabello. Esto tiene un poco de trampa. Pon atención, ya que no solo es tocar su cabello, sino que también es la excusa para rozar su espalda o cuerpo. Y es que mientras deslizas tus dedos por su cabello, mientras le dices lo lindo que es, irás también rozando su espalda. Y esto enviará hormigueos a toda su columna vertebral. Las mujeres adoran que acaricien su cabello sin despeinarlo. Por eso hazlo suave y rosa lo que puedas. Nosotras sabemos su intención y nos gusta. 3. Los muslos. Puedes pensar que es algo atrevido tocarle esas zonas para provocarle. Y tienes razón, pero si lo haces bien, será una jugada de 10. Y es que aquí debes tener seguridad y confianza para poder apoyar tu mano cuando quieras decirle algo y que esto se vea muy natural. El muslo está cerca a la zona del gol y es por eso que nuestros sensores se activan y comienzan a estimularse con la curiosidad de que si serás capaz de avanzar más. Aquí mayormente, todo depende de la confianza y naturalidad con que hagas las cosas. Si lo haces bien, podrás provocar a la mujer que tanto desea y sin quedar como un muslo. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.